Hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones con muchas novedades y además muy económicas Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Hacía tiempo que no os traía un vídeo de primeras impresiones, mucho tiempo y además tengo un montón de productos que os tengo que enseñar que evidentemente no va a ser en este vídeo porque si no se va a hacer eterno y no queremos eso porque hace mucha calor Por cierto, me he comprado un ventilador de techo que estoy deseando que me llegue porque es que aquí no se puede grabar, hace muchísima calor Bueno, me acabo de sentar y ya estoy sudando Este vídeo que vais a ver en este vídeo, la paleta que todas me dijisteis que queríais ver la Love Fest de W7 También este corrector que nos dice que es waterproof, resistente al sudor, al agua, a todo todo, todísimo, a ver qué tal funciona, es de Rimmel London Vamos a probar un colorete de Kiko que está siempre en el lineal fijo que es en cremita, la nueva paletita de rostro de W7 que son estos tonos de aquí que tienen muy buena pinta todo ello lo vamos a estar usando con las últimas brochitas de iShow que me mandaron pero antes tengo que enseñaros una cosa ya sabéis que desde este pequeño gran canal para mí grande la verdad siempre me gusta dar visibilidad a esas pequeñas empresas que acaban de emprender que son emprendedores, que se lían la manta a la cabeza y dicen vamos, pa'lante yo es que de verdad los admiro mucho, muchísimo desde una pequeña empresa que es Waldron no sé si lo he dicho bien, espero decirlo bien bueno, yo os voy a dejar el logo y el nombre por aquí saliendo porque no quiero equivocarme ellos son Emilio y María Isabel y ellos han creado un perfume y me dijeron que si lo quería probar y si me gustaba, que si os lo quería enseñar yo no lo he probado está aquí cerradito porque ya sabéis que a mí me gusta hacerlo con vosotras, primeras impresiones porque así veréis realmente si me gusta o no me gusta yo lo único que les dije es que si era dulce pues mira, que se ahorrasen el mandármelo porque no me iba a gustar pero me dijeron que no, que no, que no era dulce y me ha gustado mucho su filosofía porque como os digo, son emprendedores acaban de empezar prácticamente y oye, que si desde este pequeño canal les puedo abrir una ventana para que los conozcaba gente pues mucho mejor nos dice que es un perfume que es igual para hombre que para mujer nos dice, dejadme que os lo lea que la concentración de la esencia se ha llevado al 24% acercándonos a lo que viene siendo un extracto de perfume con lo cual tiene que oler mucho y lo que me ha parecido mejor y más curioso es que la concentración de alcohol de melaza usados se ha disminuido con agua osmotizada así conseguimos retardar más la evaporación y resecar menos la piel así que oye, genial porque que un perfume su concentración de alcohol sea menor o la que tenga sea más buena eso viene siempre genial ya sabéis que os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información vendría en una bolsita así como os digo, este es el logo que es un chimpancé un mono, un primate no sé la empresa es de Cádiz que no os lo he dicho es una empresa española aquí os dejo para que veáis sus redes es voilà o de perfume voilà en francés significa como ya está como algo así creo que es la traducción voilà, ya está el perfumito viene tal que aquí como veis está totalmente cerrado porque no he querido abrirlo y trae como un pequeño perfumito de muestra oye, muy bien no sé si pone aquí a qué huele tiene un tono de salida cítrico que luego se va volviendo más floral y verde que nos invita a disfrutar de nuestro mundo en este caso representado por los olores de la naturaleza que nos rodean y que por nuestro ritmo de vida muchas veces no nos podemos parar a percibir totalmente de acuerdo si va a ser floral yo encantada porque me encantan los olores florales tengo muchas ganas de olerlo de verdad que sí así vendría el perfumito voilà es un agua de perfume que contiene 50 mililitros hecho con amor muchas gracias es que estos detalles así como que parecen tontos pero en realidad son los más bonitos porque tú ves el cariño que pone esa persona en ese producto no es como una multinacional es algo que ellos han hecho es como su bebé y lo han cuidado al máximo detalle todos los detalles están súper cuidados el envase mirad qué elegante me parece muy elegante muy sobrio y ahora viene lo más importante a ver cómo huele viene con dosificador así que genial tengo mucha curiosidad bueno lo primero no huele a dulce así que no me han engañado muchas gracias Emilio muchas gracias Isabel huele muy bien es verdad que es un olor unisex perfectamente se puede poner un hombre y una mujer huele no voy a decir a hombre guapo ni a mujer guapa huele a persona guapa huele muy bien tiene un olor floral también mezclado con cítrico oye huele muy bien ya que estoy lo voy a usar durante toda la semana ya sabéis que yo cambio al igual que cambio mi maquillaje también cambio el perfume que uso durante la semana para darle rotación a todos los que tengo y lo que voy a hacer os pondré por aquí porque mañana por la mañana para ir a trabajar me lo pondré y os diré cuánto me ha aguantado vale porque claro ya sabemos que esto también depende del pH etcétera etcétera pero os tengo que decir que huele muy bien y me parece muy bonito y encima si son emprendedores españoles pues oye pues a mí me gusta ayudarlo ¿qué quieres que te diga? desde aquí muchísimas gracias a Waldron muchísimas gracias a Emilio e Isabel me ha gustado me ha gustado como huele tengo que ver cuál es su durabilidad pero bueno también eso depende del pH de cada uno pero huele muy muy bien os deseo mucha muchísima suerte en esta gran andadura yo sé que vais a llegar muy lejos porque veo que lo que hacéis lo hacéis con cariño y eso se nota bueno vamos a empezar ya con este maravilloso rostro que no tiene absolutamente nada de maquillaje solo tengo la piel preparadita quiero empezar por la paletita quiero primero hacerme los ojos yo siempre me hago los ojos a no ser que conozca la paleta y me vaya a hacer algo muy normalito que entonces me puedo hacer el rostro pero si no siempre empiezo por los ojos porque no sé la caída que tienen no sé si son muy polvosas con lo cual si tú te haces el rostro antes que los ojos y luego te cae el pigmento pues has destrozado todo el trabajo que has hecho en la piel con lo cual yo siempre aconsejo que empecéis por los ojos sobre todo como os digo si no conocéis la paleta esta paleta es novedad en W7 y tiene 40 colores la verdad que me parece muy bonita y me parece muy de todo el año porque tenemos tonos muy neutros como son todos estos de aquí marrones y luego si le quieres dar un toquecito de color tenemos estos lilas que yo adoro muchísimo los lilas ya lo sabéis y oye me parece muy bonita voy a empezar por los ojos primero voy a acercar la cámara para que veáis mucho mejor el look así mucho mejor face to face lo primero que voy a hacer es lo que hago siempre y es ponerme una prebase de sombras esta es la comeback de Technique ya sabéis que siempre os la recomiendo hay que ponerse muy muy poquito menos es más yo lo que hago es calentarlo así con los deditos y me lo aplico en los dos y lo esparzo con los mismos deditos me pongo por todo incluido la parte inferior porque también la voy a maquillar ahora con esta brochita que viene en el set que es una brocha para difuminar voy a ver si la paleta tiene algún tono pues más tono piel más clarito voy a coger el tono Melody este de aquí y voy a sellar toda esta prebase es polvorienta con lo cual hemos hecho muy bien haciendo primero los ojos voy a sellarlo todo os quiero hacer un look que sea ponible porque yo sé que pues muchas no os atrevéis con los colores pero le voy a dar un toque de color para esas personas que sí que les gusta el color pero que todavía como no se atreven yo siempre sello la prebase siempre siempre este color muy bien muy normalito para sellar tampoco es que me diga gran cosa la brocha súper suavita lo que voy a hacer va a ser ponerme un poco de celo este que compré en Primark voy a empezar a crear la cuenca con este de aquí y con el mismo pincel es un tono marroncito bastante frío porque vamos a jugar un poco con los tonos más fríos pero mezclando pues los rosas los lilas los marrones ahora voy a coger el tono summer que es este de aquí es como si fuese un tono salmón con la misma brocha y le vamos a poner un poquito más abajo de la cuenca llegando hasta el lagrimal con movimientos de limpia parabrisa ahora con este pincel que es de lengua de gato pero como veis es más chiquitito voy a coger este tono que en cámara se ve como muy marrón pero en verdad es como si fuese un berenjena muy oscuro y lo voy a poner a ras de pestañas para oscurecer lo que es la pestaña y la V final con lo que sobra en la brocha lo que hago es difuminar hacia arriba y así creamos un delineado infinito ahora vamos a ver que brilli brilli vamos a poner que creo que voy a poner el tono dance este de aquí que me parece muy bonito uy si es muy bonito y este lo vamos a poner con el dedo y lo voy a poner en toda la almendrita para que dé esa luz ah bueno luego os voy a decir porque todas 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 me habéis preguntado la máscara de pestañas cuéntalo 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 pues en este vídeo os voy a decir que a ver también tiene su truco que me gusta un montón como hemos puesto el shimmer lo que voy a hacer es intensificar un poquito más porque se ha perdido al darle con el dedito entonces le voy a intensificar un poquito más ahora nos vamos a quitar el celo y luego acabamos la parte de abajo cuando me haya puesto el corrector esto es lo más agradable que tiene de momento así estaría el look sin terminar vale no lo hemos terminado tengo como sentimientos encontrados porque a ver si que ha pigmentado bien de momento las que he usado me han pigmentado bien pero tampoco me han dejado con la boca abierta también os lo digo veremos a ver luego las lilas que vamos a poner toda la parte inferior en lila a ver que tal para darle ese tono muy guay pero antes vamos a ponernos el corrector vamos a usar el corrector no me voy a poner base de maquillaje solo quiero usar el corrector porque en verano ya sabéis que casi siempre lo que uso es corrector este es de Rimmel London y ya sabéis que yo me compré la base de maquillaje y la otra vez que fui vi el corrector digo vamos a probarlo a ver que tal mi tono es el tono 020 light espero haber acertado la verdad bueno de momento parece que sí voy a corregir donde tenga alguna imperfección que esto es lo que suelo hacer yo pues casi para el día a día y voy a usar esta brochita que viene en el set que es así tipo kabuki pero es bastante pequeñita con lo cual creo que me va a ir bien vale el corrector tiene bastante buena cobertura ya veis me parece que está bien es acabado natural no diría que es mate mate tampoco es jugoso es un acabado natural pero oye de cobertura no está tan mal y ahora en verano que nos da más pereza pues maquillarnos porque realmente se hace mucha calor bueno aún no estamos en verano pero en Ibiza hace ya un calor como si estuviésemos en pleno agosto madre mía y yo pues lo que hago muchas veces es esto simplemente me corrijo un poco la ojera con lo que me sobra me doy por todo no me queda especie máscara porque ya veis lo poquito que he usado pero oye mirad que bien me parece que ha cubierto muy bien a ver al final del maquillaje si ha creado muchos pliegues que bueno no creo pero oye de momento muy bien y la brochita muy bien también porque es muy suave y ya veis que me ha permitido llegar a todos los sitios oye pues de momento el corrector me ha gustado bastante no me lo esperaba así y he acertado totalmente con el tono totalmente genial ya que hemos puesto el corrector vamos a acabar los ojos como os digo para las menos atrevidas las que sí que os gusten los colores pero como que no estáis ahí para dar ese paso pues mirad yo os voy a dar un truquito para que empecéis a poner colores en vuestros ojos que no solo sean marrones que salgáis un poquito de vuestra zona de confort y como no vamos a estar usando pues estos moraditos que tiene la paleta tan chulos mi recomendación el mismo pincel que hemos usado antes voy a coger este tono y lo voy a poner aquí abajo no os preocupéis que luego esto lo difumino voy a coger el pincelito de difuminar y con el segundo tono que habíamos usado para transición este que era más tono salmón voy a difuminarlo como el pincel es más grande y menos preciso yo lo que hago es lo chafo así un poquito y así tengo más precisión y ahora el truco de ponerte un tono morado un tono rosa en el párpado inferior es la línea de agua tienes que hacer como una especie de barrera para que el ojo ni se vea enfermo ni parezca que te hayan dado un puñetazo nada de eso el truco está en delinear tanto la línea inferior como la línea superior voy a coger este tono marroncito de los de Maybelline con el residuo que nos queda en la brochita lo que hago es me doy unos toquecitos así sello el lápiz y no se mueve en todo el día así nos ha quedado un ojo maquillado con ese pom de color como que muy ponible ¿no os parece? vamos ahora al rostro voy a empezar con el colorete este de Kiko este es en el tono 02 ya sabéis que soy una enamorada de los coloretes en crema muy muy enamorada estoy viene tal que así es esta bolita como si fuese un rolón esta misma a ver si esto pigmenta bien bueno parece que sí que coge bastante producto todo lo que podáis usar en crema sobre todo ya con la piel más madurita pues oye mucho mejor porque queda como la piel más natural y queda más fresca oye oye pues no está mal la verdad os imagináis que algún día sacara yo mi propio colorete estaría guay ¿no? espero que lo comprarais ¿eh? este colorete está muy bien es bastante sutil yo lo esperaba un poco más pigmentado este te sirve tanto para los labios para los ojos como para las mejillas es un híbrido es que esto es lo mejor del mundo porque esto te lo pones tú en el bolso escúchame y te haces un maquillaje en cero coma solo con un producto veo que también es modulable es decir pues que tú te aplicas un poquito más si quieres parecer Heidi como yo y ya está oye me ha gustado el colorete también te digo que colorete no me gusta a mí si es que me gustan todos te cambia el rostro totalmente cuando te pones un colorete como que le da una vidilla especial genial me encanta y ahora con esta brocha que nos viene en el set que es biseladita pues vamos a usar el bronceador es la nueva paleta de W7 la Honolulu ya sabéis que yo uno de mis favoritos es el Honolulu me gusta bastante además pigmenta muy bien creo que voy a usar este de aquí que es el más frío y no es ni muy oscuro ni muy claro creo que es el que mejor me va a ir ojo cuidado eh que esto pigmenta lo más grande madre mía lo que coge esto voy a descargar pigmenta mucho eh oye pues ni tan mal la verdad que se ha difuminado muy bien me ha dejado un tono pues bronceadito que está muy bien parece que me ha dado el sol ¿no? ¿qué os parece? bien ¿no? a ver es verdad que hay tonos aquí que por ejemplo este que es tan oscuro o este que es tan naranja no sé si los voy a gastar entonces quizás es una paleta que sí que es muy barata pero igual es un poco desaprovechable porque claro según tu tono de piel pues te pones simplemente uno o dos tonos pero no los cuatro pero bueno aquí está para que lo tengáis en cuenta y además pues era muy económica la verdad no os voy a engañar y el tono que me ha dejado pues oye pues sí me gusta mira lo tonto lo tonto el look que nos estamos marcando tan guay vamos ahora con las pestañas que madre del amor hermoso desde que os dije que había encontrado una favorita que ya os la enseñé en un vídeo porque ya hice en primeras impresiones y la verdad que como que no me acabo de convencer pero como ya sabéis que yo le doy segundas, terceras y cuartas oportunidades a las cosas porque oye pueden pasar mil cosas que ese día pues no tengas tú la cosa de maquillarte bien te haya levantado con el pie izquierdo yo que sé mil cosas con lo cual la he seguido probando y wow pestañotes que ya visteis las pestañotes que deja pero que sepáis que tiene un truco vale la máscara en cuestión ¿cuál es? la 5D Slash Poe de Revolution que la verdad no sé si es waterproof pero ya os digo que te deja las pestañas súper rizadas y que te las deja súper largas que no se te cae el pigmento a la ojera nada o sea las he usado de verdad para trabajar durante todo el día y es que vengo con la misma máscara de pestañas de cuando me voy de mi casa lo único malo el taponcito porque el tapón es como que tiene un muelle que para cerrar tienes que apretar y darle y para abrir lo mismo y a veces me da la impresión que se queda abierta bueno este es el cepillo que sepáis que la he usado ya con clientas no con el gupillón evidentemente con un gupillón desechable antes de que me digáis nada pero que quedan pestañotes a todo el mundo es que es increíble bueno para que veáis estas son mis pestañas vamos allá no las rizo ni nada truco para no mancharte inclinar un poco la cabeza hacia atrás es decir levantar la barbilla podéis ver eso solo con una pasada increíble de verdad estoy enamorada de esta máscara de pestañas ¿cuál es el truco? el truco es ahora pasarte un cepillito de esto lo encontráis en Amazon en Aliexpress en un montón de sitios esto es lo mejor porque esto lo que te hace es peinarte ahora la pestaña y si te queda algún grumito que oye no quedan grumos pero si te queda algún grumito las peina y te lo quita mirad solamente con una pasada de la máscara de pestañas te quedan negras rizadas largas y espesas es que esta máscara lo tiene todo es alucinante me encanta esta máscara de pestañas mucho es que flipo me hago las cejas me maquillo los labios y vengo y os digo que me parecen todas estas cosas que os he enseñado pues ya estoy por aquí con el look totalmente terminado en los labios he usado el tono 04 de los nuevos de Mercadona que de verdad me ha flipado este tono es muy bonito es que es un lila muy bonito me encanta mirad que bonito que queda que os digo de todo lo que hemos usado a ver la Love Fest los tonos que he usado están bien pigmentan bien se difuminan bien a ver hay muchos tonos por probar todavía pero tampoco me ha dejado con la boca abierta es decir W7 tiene paletas que pigmentan mucho más solamente con una pasada ya está por los tonos que yo he usado se han quedado como a mitad de camino no sé si me explico que pigmentan mal no se difuminan bien pero que les falta un puntito más es verdad que hemos usado 1, 2, 3, 4 hemos usado simplemente 4 tonos de los 40 que trae a ver que por el precio que tiene que ahora no me acuerdo si eran 10 euros o 12 euros 40 sombras está muy bien si estás empezando y no tienes nada aquí tienes una cantidad enorme de sombras no vas a tirar tu dinero si te la quieres comprar o si ya te la has comprado la paletita esta de Honolulu a ver por el precio que tiene está bien pero realmente los 4 tonos vale este quizás te sirva para sellar aunque para sellar es un poco oscuro según en qué piel entonces quizás aprovechable solo habría estos dos este más clarito y este un poco más oscuro si aún quieres broncearte un poco más pero si la quieres tener como para maquillar a otras personas porque tienen diferentes tonos de piel vale para una misma persona tendrían que haber puesto pues un iluminador un colorete bueno haber hecho una paleta de rostro con iluminador colorete y bronceador pero 4 bronceadores pues no sé qué deciros que no me arrepiento porque me gusta y pigmenta bien pero creo que es una paleta desaprovechable las brochitas de Eishow pues que os tengo que decir maravillosas ya sabéis la calidad de Eishow es fantástica no se le caen los pelos no se deforman son súper mega suaves la única pega ya os lo dije y os lo repito que a lo mejor te las paran en aduanas ya os lo dije a mí me las han parado como dos veces eso ya sabéis que es una lotería pero que si compráis brochitas de Eishow no os vais a arrepentir porque calidad precio están genial no son muy 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 baratas como las podéis encontrar en Aliexpress o en Amazon pero tampoco son de alta gama sin embargo sí que hacen la función de alta gama porque te digo yo que es que son igual que si te gastases yo que sé tres veces más así que yo ahí lo dejo el colorete de Kiko fantástico me ha gustado que pigmentase un poquito más porque a ver ya sabéis que a mí me gusta ser Heidi sinceramente voy a ponerse un poquito más pero oye que para la que no le guste tanto ese es el tono 2 supongo que habrá más tonos más oscuritos pero es que mirad que mejilla tan bonita que deja es que es fantástico me encanta y me gusta mucho que sea así tipo rolón me parece muy práctico y muy cuqui así que esto está en el lineal fijo siempre de Kiko no descarto en ir a por más tonos sinceramente y realmente lo que me ha dejado sorprendida es el corrector este de Rimmel porque es que ha acertado en el tono me ha cubierto súper bien ya habéis visto que no llevo base de maquillaje solo hemos puesto corrector mirad que piel tan bonita me ha dejado me ha cubierto totalmente la ojera así que genial súper recomendado este corrector muy recomendado como os he dicho mi tono es el 020 light por si sois parecidas de tono bueno y la máscara de pestañas que deciros ya no os voy a decir nada porque ya sabéis que la adoro fuertemente cuéntame aquí abajo en los comentarios que te ha parecido el look si tú ya tienes alguno de estos productos como te funciona a ti o si por el contrario tienes alguno de estos productos que no te gusta absolutamente nada cuéntanos lo que aquí somos una gran familia y nos gusta cotillear un poquito a todas como os digo todos los enlaces aquí abajo en la cajita de información y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que eso es lo que más me importa y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo no me faltéis que paso lista chao a ver transfiere pero es muy bonito en un próximo vídeo punto